No puede ser que hoy es el Día del Hombre y recién vienas a verlo, palabras de Juliano Sosa La noche de este domingo 19 de noviembre, el trap de Juliano Sosa se pronunció sobre la poca y no es más recordada celebración del Día del Hombre que según Google se da cada 19 de noviembre y es que el proveniente Puente Alto en medio de su tour por Chile acumulando más de 17 fechas hasta el 16 de diciembre justo previo a su gran Monster Arena para el 14 de diciembre Pero centrarnos en lo relevante, por medio de su canal de difusión Juliano cuenta Feliz Día del Hombre, nadie nos quiere weón, valimos callampa No puede ser que hoy día es el Día del Hombre y recién vienas a verlo, sentenció Pero además en el mismo canal mostré un previo junto a la producción de Discoval Para querer ser más grande, a querer ganarle la vida Encuentro una salida, bebé tú me motivas Contigo siento que mi alma respira Y luego tú me tiras Pero y tú, ¿qué opinas de esto? Recuerda que si te gusta mi contenido o si deseas salir una promoción puedes hablar en mi cuenta de Instagram, arroba Chirtoti Gracias por ver el video Gracias.